Las gitanas de la cumbia Gózalo papi Cucucumbia Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre él y yo Él me dice que me necesita Que soy la dueña de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis manos no puedan tocarlo Que no pueda sentirme la piel Que no lo pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan mirarlo Qué lástima que por internet Solamente podamos chatear Qué lástima Qué lástima Que no pueda darle un beso en la boca Y respirar El sensual aroma de su ropa JT Producciones Este es tu grupo Original y sin copia Cada noche tenemos una cita Una cita